Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Mártesis de agosto, público, bienvenidos a la Unión de la Naciones. Como siempre, un placer que nos acompañe. Y gracias infinitas por darnos el favor de su atención y por encender el televisor a esta hora. O si estaba viendo algo más, muchas más gracias por cambiarle a Cercate Rocío. Muchísimas, muchísimas gracias en verdad. Y bueno, tenemos ya a nuestras especialistas de esta tarde listísimas. Son Adriana Guerra, psicóloga, e Irma Juárez, nuestra abogada. En nuestra clínica de emociones. Ella ya había estado en las drogas. Ya un año estuvo en rehabilitación. Tiene a su niño de cuatro años y entonces me lo deja a mí. Ella se escuda en que yo soy la culpable. Porque ella está en las drogas. Nuestra relación estaba fallando mucho. Entonces, yo empecé a tratar de acercarme a recobrar mi matrimonio. Llegué muy lejos. Llegué muy lejos al robarle a mi mamá, a mi papá, al descuidar a mi hijo. Y le dije, ¿sabes qué? Anéxame. Y ella me anexó. Y estuve ahí un año. La verdad, sí me funcionó. Yo salí, pues traté de hacer las cosas bien. Por eso es que ella dice que mi hija es amante de lo ajeno. Es el tema de esta tarde. Vamos a conocer la historia. Siento que mi hija anda de nuevo en malos pasos. Porque sus actitudes me hacen creer que ese muchacho le está haciendo recaer en el vicio. Mi madre no comprende que aún sigo siendo joven y que tengo todo el derecho de divertirme. Desde que sale con él, mi hija ha cambiado mucho. Se la pasa en la fiesta. A mi nieto lo ha descuidado mucho. Yo lo único que he intentado es estar para Yaquilín, cuidarla y procurarla. Yo ya estoy cansada de esta situación y no estoy dispuesta a permitirlo. Bienvenida, Guillermina. Gracias por estar aquí. Te veo angustiada, mujer. Sí, Rocío. Estoy muy enojada con mi hija. Porque, pues, de un tiempo para acá anda saliendo con un chico. Y, bueno, pues... Ángel. Sí, Ángel. ¿Tiene tres meses con él? Sí, Rocío. Sí tiene tres meses con él. ¿Y temas que te vaya a pasar los días de la vez pasada? Es que ella sí. Ella ya había estado en las drogas. Ya un año estuvo en rehabilitación. Entonces, ahora, pues, ella está saliendo con él. Está saliendo con él. Se van a las fiestas. Pero eso es normal. ¿Tu hija cuánto años tiene? ¿22? Sí, Rocío. ¿O 21? 21. Pero tiene al niño, Rocío. Tiene a su niño de cuatro años. Y entonces me lo deja a mí. Ella supuestamente se va a trabajar. No va a trabajar, Rocío. Bueno, sí va a trabajar, pero hay veces que falta el trabajo. ¿Cómo? Por irse a la fiesta, Rocío. Se va a la fiesta con el muchacho. Por eso es que tú crees que anda en malos pasos. Yo creo. Y aparte, pues, ya tuvo el antecedente. Yo ya la conozco, Rocío. No es de ahorita. Mira. Te presento, Irma Juárez, nuestro abogado. Y Adriana Guerra, psicóloga. Tú viniste aquí por ayuda y claro que te la vamos a dar. Gracias, Rocío. Yo espero que sea el tipo de ayuda que quieres que te demos, porque luego no muchas veces es el que ustedes creen o piensan, sino el que realmente nosotros consideramos que es el apropiado, el necesario, ¿no? A ver, tu hija fue mamá a muy tempranera. Sí, Rocío. Si tienes un nieto de cuatro, pues, entonces fue mamá. A los 16 años. Muy chiquita. Sí, Rocío. ¿Dónde estaba la mamá? Mira, Rocío. ¿Eres tú para que tu hija se embarazara? Sí, lo que pasa que ya en ese tiempo su papá nos dejó, nos dejó. Bueno, él se va y me engañó y bueno, él se fue. Yo me dediqué a trabajar, Rocío. Yo trabajo en una fonda. O sea, tú no lo responsabilizaste de tus hijas, porque tienes dos, la de 30 y... Sí, no, él ya se fue. Definitivamente se desentendió de nosotros. Bueno, ella lo llega a ver esporádicamente. ¿Ah, sí lo sigue viendo? Esporádicamente. Ok. Pero yo no, ya no tengo ningún contacto con él. Pero sí, él, ella se escuda en que yo soy la culpable porque ella está en las drogas. Entonces, ella me culpa a mí. Ella me culpa a mí porque dice que yo no le, nunca le puse, nunca le hice caso, Rocío. Y sí le hice caso. Tan es así que cuando el papá se va, yo me meto a trabajar para poder... ¿Cuántos años tenía ella cuando se fue, su papá, tu exmarido? Aproximadamente tendría ella, que serían 14, 15, por ahí así. Ok, más o menos. ¿Tú cuánto tiene que te separaste? Ocho años, Rocío. Pues antes tenía 13, ¿no? Por ahí así. Una edad muy complicada. Sí, Rocío. No solamente porque te separaste, sino porque es la adolescencia. Sí, Rocío. Y hay muchos cambios que ocurren en el cuerpo de cualquier ser humano, hombre o mujer. Ok. Si a eso le unamos a que el papá las abandonó, pues entonces, ¿por qué? Yo no digo que responsabilice a nadie, simplemente que se haga cargo de lo que le corresponde, que es bastante. ¿Y qué nos corresponde a los seres humanos, se preguntará usted, a los 13 años de edad, cuando muchos ni conciencia tienen de qué está sucediendo con mi vida o con mi cuerpo o con muchas cosas? Bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿No? Tenemos que sí tener una autoestima bastante alta e información para saber que las drogas destruyen. Adriana, que las drogas me van a impedir mi sano desarrollo, no solamente físico, intelectual, que las neuronas se afectan de manera que no regresan nunca más y que muchas otras cosas pueden suceder si yo me porto de tal o cual forma. Así es, hablar de prevención en la adolescencia es un tema complejo porque pensamos que con la simple información es suficiente, ¿no? Incluso ahora pensamos que con el internet, pues ya hay educación de sobra para los chicos. O con los profesores, cuando lo tienes que llevar a la casa, ¿no? La realidad es que el acompañamiento hace la diferencia porque la información ahí está y por supuesto que pueden accesar a ella, pero el acompañamiento es la clave y hace la diferencia en la prevención, sobre todo con los adolescentes. Porque como bien dices, todavía no tienen un sistema establecido ni maduro para tomar buenas decisiones o decisiones conscientes que realmente pues estén previendo su futuro. Entonces es una edad muy vulnerable y precisamente por eso es muy necesario el acompañamiento adulto más allá de la información. Y por supuesto que ellos, cuando están en la edad más vulnerable, pasando por situaciones como la pérdida de su familia, ¿no? Porque se disolvió la familia que tenía, es mucho más difícil tomar una decisión acertada y por supuesto que la salida fácil es, pues, tener un novio, tener una pareja, tener experiencias que desatan en ese momento, pues, sensaciones placenteras, no solo la parte sexual, sino también las drogas. Claro, ahora, fíjate nada más cómo de pronto el cerebro nos juega unas pasadas horrorosas. Porque ¿quién fue infiel? ¿Tu marido? Sí. Bueno, tu ex marido. Sí, mi ex marido. Ok, no tú, o sea, tú sacaste la casta y al final del día sacaste adelante a tus dos hijas. Sí, sí, aparte, o sea, pues, yo me tenía que ir a trabajar y sacarlas adelante. Y entonces, ¿por qué ella está relacionando las drogas contigo? O sea, es decir, o sea, ¿está relacionando algo malo con la mamá? Sí, porque dice que yo no me hice cargo de ellas, que yo no estaba al pendiente de ellas, que, o sea, yo... No, tan te hice, te hiciste... A ver, ¿tú qué le respondes, Guillermina? Yo ahí, pues, le digo que claro, que sí me hice cargo de ellas. Por supuesto. Claro, porque yo estuve al pendiente de ellas, yo traté de darles una mejor educación. Aunque estaba yo sola, yo decía, no, pues, son mis hijas primero y valores y todo, pero a ella le digo yo blanco y ella me dice negro, Rocío. Te lleva a la contra para todo. Sí, siempre, Rocío. Lo que no es normal es a esta edad cuando ya es mamá. Ahora, que te trate de relacionar con todo lo negativo que ha tenido en su vida, eso es lo que no es correcto y lo que no debes aceptar. Y eso es lo que a mí me duele, Rocío, que ella me culpe de sus decisiones. ¿Sabes qué? Que yo creo que no debería de dolerte y para eso obviamente tienes que terapearte, pero fuerte, porque normalmente las personas, suena loco e increíble, pero así es, tristemente así es. Luego las personas que se supone que más nos aman o nos deberían de amar son quienes más te pueden lastimar con comentarios, con reacciones, con muchas cosas, actitudes que puedan tener hacia nosotros. ¿Qué sucede cuando tú le demuestras a tu hija que te duele una acción que ella está cometiendo? Pues le estás dando por el lado que quiere, porque le estás dando armas para que lo siga haciendo y te siga fregando, ¿no? Ahora, ¿por qué no mejor enfrentarla a esta realidad de, ah, caray, tú dices que yo soy la culpable? No es que yo ande buscando ahí responsables ni culpables, pero ¿y tu papá cómo andamos de información? ¿Por qué tu papá no? ¿Se lo has dicho? Esa parte no se la he dicho. Ah, pues oye, yo no fallé. Yo como mamá me quedé aquí, he estado al pie del cañón, no trabajaba, pues salí a trabajar. Me quedé con dos hijas, nos abandonaron, no te abandonaron a ti, a ti no te cambiaron por otra persona, que eso ya es un raspón feo. Sí. Abandonaron a tres mujeres. En lugar de ser solidarias y voltear las cosas, o digo, yo no digo que culpe al papá, no quiero ser cruel, pero si hay alguien más responsable que otro, pues es el papá, Adriana, ¿o no? Sí, porque en algún momento lo busqué, pero él no... ¿Lo buscaste? Sí. Y no se quiso hacer responsable. Ah, yo pensé que para volver con él. No, 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 no sé qué es hacer responsable. No, es que no. No, es que luego... Ay, que ni se ríen. ¿A poco no saben ninguna de esas? ¿Les ponen los de alce, venado y toda la categoría? Y más se clavan. ¿O también el interés? El interés tiene pies, ¿no? También. Sí, es precisamente un tema de responsabilidad. Más allá de culpar, al final volvemos al punto en el que ella estaba en una edad vulnerable, estaba creciendo. Es una edad en la que se necesita mucho la orientación de los padres. Es un poco también, como decimos, regresar a la infancia, ¿no? Así como los niños chiquitos necesitan tanta guía, los adolescentes también. Y muchas veces lo perdemos de vista porque los vemos capaces de hacer su vida, pensamos, pero la realidad es que no. Entonces, la responsabilidad ahí también le correspondía al padre, ¿no? De poder estar, aunque estuvieran separados, al tanto de la vida de ellas y acompañarlas en su desarrollo. Claro. Ahora, legalmente, pues, si se desaparece, que lo volvemos a aparecer, ¿no, Irma? Y si se vuelve a desaparecer, lo volvemos a aparecer. Y no nosotros, porque no somos magos, pero la ley sí se encarga. Sí, claro. Como hemos señalado, al final de cuentas ya ahora con estos medios tecnológicos es prácticamente imposible que alguien desaparezca. O sea, tiene que ser, o sea, es uno en un millón el que realmente si desaparece es muy, digamos, relativamente muy fácil encontrar la ubicación ya de las personas a través, obviamente, de las autoridades competentes. Claro. Y se meten en cada bronca que afortunadamente eso es algo de lo que yo sí aplaudo mucho que hayamos ganado ya como sociedad, ¿no? Que antes, hijo, de verdad, ojos de hormigas, se metían yo no sé dónde y no había poder humano. Bueno, hasta hacían acuerdos con sus empleadores para que les pagaran menos o alguien más, prestan nombres, qué sé yo. Ahora no hay manera, porque además, cuando tú vas a solicitar un crédito y si tú eres deudor alimentario, no te lo dan. O sea, entras a buró de crédito. Bueno, con decirte que si se quiere salir del país y quiere sacar un pasaporte, ni pasaporte. O sea, que qué bueno que en ese punto hemos avanzado mucho. Ahora, tú temes que vuelva a pasar lo que sucedió cuando ella cayó en las drogas, cuando dio a luz. Así es, Rosy. Porque fue ahí cuando cayó la primera vez. Así es, Rosy. ¿Quién la indujo? Bueno, su pareja en ese tiempo. El papá del bebé. Él es adicto. Sí. Actualmente él es adicto. ¿Y es adicto al cristal? Ajá, y a la marihuana. ¿Dónde lo conoció? A él lo conoció en el baile. En el baile a él lo conoció también. Y dio a luz. ¿Y entonces fue cuando entró en este mundo de las drogas o fue durante el embarazo que comenzó a drogarse? Fue después de que tuvo al niño. O sea, cuando ella se embaraza, yo la corro. Sí. Yo la corro y dije, yo ya no quiero saber nada. ¿Que ahí sí la regaste? Sí. Yo no quiero saber nada porque... Porque era menor de edad. Sí. Pero yo estaba muy enojada, Rosy. Porque yo... Hostia, mira. Es que ahí es cuando tenemos que tener un asiento extra, ¿no? O bolsita o bucha extra, como le quieran llamar. Y pues el coraje, ahí me lo siento un rato porque pues no vamos a tomar buenas decisiones. Y sé que hice mal. Claro. Y qué bueno que lo admites. Pero ya actualmente no podemos hacer mucho porque pues ya está el bebé. Hay que hacer muchas cosas para que ella reflexione. Sí. Y para que pues si andan mal los pasos, realmente se corrija. Sí, Rocío. Eso es lo que yo quiero. Por eso estoy aquí. Porque ahorita yo ya no sé qué hacer, Rocío. ¿Quién amamantó al bebé? Ella. Ella. Drogándose. Pues, pues es que te digo, ella estaba ahí con la pareja. Pero es que es bien grave. Lo que te acabo de preguntar es algo... ¿Sí sabes por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ella drogándose le estaba dando al bebé, ¿no? O sea... ¿Tu nieto no tiene adicciones? Pues ahorita no es un bebé, tiene cuatro años. O no sabes. Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de darse cuenta. Y ahí tú tienes que vigilar. ¿No tiene síndrome de abstinencia, por ejemplo? No. No. No tiene así como que un llanto repentino desconsolado. No, Rocío, yo lo veo que está bien mi bebé. Bueno, bendito Dios, porque sí es. O sea, sí se puede transmitir la sustancia a través de la leche materna. Es un hecho. Sí, así es. Aunque no es un efecto directo como pasaría cuando uno consume la sustancia, por supuesto que todo lo que en teoría son nutrientes para los bebés, en este caso van alterados y van intoxicados. Y esta toxicidad pasa al torrente de los niños y evidentemente empiezan a tener efectos. Todo depende del tiempo de exposición y cuánto tiempo lo amamantó y estas cuestiones para ver este tipo de alteraciones. Y aunque ahorita, qué bueno que no las tiene, pues sí podría ser un predisponente hacia el futuro, ¿no? De por sí, pues hay una herencia genética ahí y con esta parte sí hay una predisposición que se puede ver en otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en temas de hiperactividad, en temas de intolerancia, en temas de conducta. O de déficit de atención, cosas así, ¿no? Que podrían tener parte en esta situación. Ahora aquí, pues, la recomendación es estar a las vivas desde ahorita observando cualquier tipo de conducta que nos pueda parecer como disruptiva, ¿no? Fuera de lo esperado. Porque sabemos que, y digo, creo que esta información la tenemos todas, que sí hay manera de combatir las adicciones. Obviamente con voluntad. Ahora, en niños a mí me parece más esperanzador, porque en niños o en lactancia o mediante el vientre que se lo hayan heredado, pues no tienen, o sea, no tienen ni siquiera el alcance a la sustancia y yo creo que es mucho más fácil de controlar. Ella dice que no tiene adicciones, pero tú te pregunto, Guillermina, ¿la has visto llegar alcoholizada a tu casa? Sí, Rocío. Esa es una mala señal. Bueno, parecería grave que tengamos a algún familiar o conozcamos a alguien que es amante de lo ajeno, ¿verdad? Que le guste clavarse un vidrio, como digo yo, ¿no? O agarrar lo que no es suyo. Pero en este caso ni siquiera es hacerle la bronca. El problema mayor y lo que nos trae aquí es, pues también las adicciones de Guillermina, de Jacqueline, perdón, la hija de Guillermina. ¿Por qué? Pues una persona que tiene que, que su cuerpo ya necesita la sustancia para seguir viviendo, pues tiene que robar, porque va a llegar un momento en que el dinero no le va a alcanzar. Entonces, una cosa lleva a la otra y esto te lleva no solamente a un centro de rehabilitación, como sé que tú ya la pusiste, y con éxito, sino a la cárcel. Sí, Rocío. Es capaz de lo que sea. Sí, de hecho ya... ¿Ya en alguna ocasión te robó cinco mil pesos? Sí, Rocío. ¿Qué hiciste, mujer? Sí, Rocío. Pues obviamente, o sea, traté, o sea, como ella me decía que no, que no la, que no le hiciera nada, pues. Entonces, ahí estuve yo, ahí, como que ayudando. A ver, bueno, sí, pero te vas allá, te vas a aportar, ya vas a hacer las cosas bien. A ver, Guillermina, ¿era el dinero de una tanda, además? Sí, Rocío. Era una caja de ahorro, ¿no? Sí, era una caja de ahorro. Que pregunto ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado de que te robó esos cinco mil pesos? Pues ya tiene como unos, ¿qué serán? Pues unos dos años, por ahí así, ajá. ¿Te los pagó? No, Rocío. ¿Tú crees que hiciste bien en perdonarle la deuda? No, Rocío. Entonces, a ver, ¿quieres ayuda? Sí, Rocío. Voy a casi, prometes decir la verdad y nada más. Te vamos a ayudar siempre y cuando tú nos ayudes también, Guillermina. Sí, Rocío. A no ser permisiva, a no permitir ya que te estén faltando al respeto como te lo están faltando. Y digo, ya ni siquiera te lo voy a pedir por tu hija, que sé que te duele, sino por tu nieto, que también te duele más. Porque tú eres quien lo cuida, tú eres quien lo educa, tú eres quien está velando por los intereses del niño. Cuando Jacqueline anda de baile, de tocada, de qué sé yo, de novia, de lo que quieras, cuando tiene una obligación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Rocío. Pues vamos a hacer pasar a Jacqueline, la hija de Guillermina. Adelante. Mi madre no comprende que aún sigo siendo joven y que tengo todo el derecho de divertirme. Desde que salí de rehabilitación, mi mamá no me dejó en paz y parece mi custodia. Quiero que mi mamá entienda que ir a fiestas no significa recaer en la vida. No hablamos, Jacqueline, tranquilízate y compórtate. ¿Qué fue ese reclamo en tu mamá? A ver, primero, te pido respeto porque nadie te va a faltar al respeto a ti, ¿ok? Venimos a solucionar un tema que a tu mamá la tiene muy angustiada. Pero además, tu tema, que tú no deberías ser ya una carga para tu mamá como lo eres actualmente. ¿Y a qué me refiero con carga? No a que te tenga en su casa, no que también deberías ya independizarte puesto que tienes un hijo y tú decidiste, tú, emanciparte. Tú deberías ser independiente. Tu hijo tiene cuatro años. Yo sí intenté independizarme, pero mi mamá no lo permitió por su sobreprotección. ¿Y tú le haces caso a tu mamá cuando se te pega la gana? No, yo sí le hago caso cuando ella me dice. No, no le haces caso nunca. Le robaste cinco mil pesos. Pero eso ya tiene, eso fue en un pasado. ¿En ese momento? Entonces ya se lo pagaste, ya muere. En eso estoy pagándoselo. Yo en su momento sí cometí errores, Rocío. Yo hace tiempo había caído en las drogas. ¿Habías o estás metida? No, no he recaído. En su momento yo me drogaba a través de que conocí al papá de mi hijo. Después de que yo lo tuve, me empecé a drogar cuando mi hijo tenía más o menos dos años. ¿Por qué caíste en las drogas? A ver, tenías un hijo chiquito. Muchos motivos para estar alerta, no para estar ausente. No para estar sedada y en otra realidad, mira qué bonito está la tramoya y las luces de colores. No, tu atención total debe estar enfocada en ese pequeño que en cualquier momento se le puede ocurrir lo impensable. ¿Por qué lo hiciste? Pues yo era una buena madre en su momento. ¿Ahora no? Sí. No, es que yo estoy hablando con tu inconsciente también, ¿no? No, dosis. Espérame tantito, por favor, tiempo. Es que sí, aclárame eso. Yo soy madre y yo quiero saber si las madres tenemos momentos para ser madre. O ese es madre 24-7. Sí, es en todos momentos, pero en esa ocasión yo pasaba por muchos problemas. El papá de mi hijo se empezó a drogar y a partir de ahí yo empecé a consumir la droga. ¿Por qué? ¿Te gustaba cómo se veía? ¿La necesitabas para qué? Yo buscaba acercarme hacia él. Nuestra relación estaba fallando mucho, entonces yo empecé a tratar de acercarme a recobrar mi matrimonio. ¿Cómo? Reconciliándonos así a través de la droga, porque era la única manera en la que podíamos estar bien. No, yo pues me sentía muy sola en ese momento, pues yo nada más recordaba todo lo que pasé en una infancia, la separación de mis padres. A ver, espérame, vamos por partes. Primero, cuando tú decides drogarte, ¿cuál era el comportamiento del papá de tus hijos? El papá de mi hijo, pues él era trabajador, en ese momento él consumía marihuana cuando yo lo conocí. ¿Y cómo se comportaba? Pues bien, era cariñoso hasta que empecé a probar el cristal. ¿Cómo se comportaba? Cuando estaba bajo los efectos de las drogas. Violento. Y entonces, si estás viendo algo que no... ¿Te gustaba eso? No. Entonces, vamos a ser bien inteligentes, público. No me gusta lo que estoy viendo. No me gusta cómo se comportan conmigo. ¿Cómo le voy a entrar a eso? Me voy a convertir en esa persona que estoy odiando. No debemos hacerlo. Y yo por eso mismo empecé a cambiar. O sea, yo toqué fondo, yo me di cuenta que las drogas no eran lo que yo quería. ¿Cuándo tocaste fondo? Aproximadamente hace un año. ¿Cuándo tu mamá te manda? Sí, así es. Yo le pedí la ayuda a mi madre porque me había dado cuenta que llegué muy lejos. Llegué muy lejos al robarle a mi mamá, a mi papá, al descuidar a mi hijo. Y le dije, ¿sabes qué? Anéxame. Y ella me anexó. Y estuve ahí un año. La verdad, sí me funcionó. Yo salí, pues traté de hacer las cosas bien. Conseguí un empleo y mi tía pues me apoya en... Yo le hago el quehacer en su casa en los fines de semana. Pero andas en malos pasos. Sí, Rocío, de todos modos, sí llámese. No, o sea, no te estoy preguntando. Te investigamos. Andas en malos pasos. Ahorita hablamos de ello. Antes de que vayamos hasta allá, vamos a ese espacio donde te... Me encantó que lo trataras tú, tu papá. ¿Qué recuerdas de tu papá? Pues... ¿Te llevas con él? Sí, le hablo. Tengo contacto de vez en cuando. Y me parece maravilloso que pudieras tener una buena relación con él. Porque es tu papá, ¿ok? Lo que no se vale es que, Jacqueline, tú responsabilizas a tu mamá de que te pintaste el cabello, de tus adicciones, de que el niño grite, de que esté mojado, de que si hay mal tiempo, de que, o sea, tu mamá... O sea, quiero que entiendas, ojo otra vez, no quiero poner en la bolsita de los malos a tu papá. Pero tienes que ser consciente, eres una mujer de 21 años, mamá de un niño de 4 años, ¿correcto? Tu mamá, cuando las abandonaron, porque no solamente abandonaron a tu mamá, abandonaron a tres mujeres, tu hermana, tú y tu mamá. Tu mamá tuvo que salir a ganarse el pan para llevárselos a ustedes, ¿correcto? Gracias a ella, porque él se hizo ojo de hormiga un ratito, se desapareció, se hizo irresponsable. Porque mi mamá lo dejó, o sea, mi mamá decidió separarse de él, o sea, ellos... Pues sí, ¿por qué me engañó, Jacqueline? Pues sí, pero tú eras en neurótica, ¿cómo no te iba a engañar? A ver, Jacqueline, eso que acabas de decir es un pensamiento misógino e incorrecto. O sea, que tú justificas el engaño por parte de un hombre o los golpes por parte de un hombre hacia una mujer porque es el papá de tus hijos. O sea, te aguantas, me pega, te friegas. ¿Quién los cogió? ¿Tú o yo? Ok, entonces te friegas. ¿Ustedes lo aguantarían? Por supuesto que no, digo, de hecho ya... ¿Otra cosa que hemos avanzado? Cada vez están más conscientes, todavía hay muchos casos, y por eso este foro, donde lo que queremos es crear conciencia de lo correcto e incorrecto, de saber que no tienen derechos sobre nosotras nadie, ni tampoco sobre los hombres. Y no tenemos por qué estarnos afectando ni física ni psicológicamente porque tenemos criaturas de un hombre golpeador o irresponsable o que anda en malos pasos. No, ese es un pensamiento misógino. No, ni siquiera se te ocurra, porque quien te escuche... Y eso yo lo comprendí cuando estuve anexada. Traté de como de trascender todas esas etapas, pero hay cosas en donde yo sí digo, o sea, vienen los recuerdos, ¿no? Pero no lo ha comprendido, Rocío, porque aún me lo sigue diciendo. No, me lo sigue diciendo, Rocío, y cuando estamos solas es peor, Rocío. Es que hay cosas que no se pueden borrar cuando son traumáticas. La separación a mí me dañó mucho. Yo, cuando ellos se separaron, mi mamá empezó a trabajar y no nos pelaba a mi hermana y a mí. Era nada más que llegaba, ella llegaba muy cansada del trabajo, estresada, y nada más era así como de, tengan para que compren para sus útiles, sus cosas. ¿Tú te cansas o no te cansas cuando trabajas? Sí, sí me canso, pero trato de ponerle atención a mi hijo, de preguntarle cómo está. No es cierto, porque te vimos de fiesta en fiesta, de baile en baile. Pues porque aún soy joven, tengo derecho a divertirme todo el día. ¿Tu mamá no lo era? Pues tu mamá, a ver, ¿cuántos años tienes? 51. ¿Por qué tiene dos hijas de diferente papá? Perdóname, pero todavía... Ah, y toda la edad que sea, podemos divertirnos, irnos a bailar. O sea, es para que tu mamá tenga tiempo para ella. Ya crió dos hijas, una de 30 y otra de 21, que tiene que andar cuidando al nieto de cuatro. Sí, y eso sabe que aquí no se debe de importar. Y eso es algo que a ti no se debe de importar. Exactamente. Porque tú también vas para allá. Ella tuvo la oportunidad de rehacer su vida con otra persona que la comprendiera. Pues sí, pero mi mamá no me deja. Mi mamá está como cuchillito de palo atrás de mi hija. Pero tu mamá tiene miedo de que suceda lo que está sucediendo, porque te estuvimos investigando, porque has llegado con aliento alcohólico a tu casa. Entonces, ojo, te lo habrán dicho en la clínica de rehabilitación. Tú comenzaste con el alcohol y seguiste con las sustancias. Entonces, si empezaste con el alcohol y te dices rehabilitada y ya andas consumiendo alcohol, ¿quién me dice a mí que no ya te metiste a alguna otra sustancia? Yo no me he vuelto a drogar, yo no he vuelto a recaer. Digo, el simple alcohol, y te lo dicen en todos lados, ¿eh? En la clínica de rehabilitación te dicen, con una gota de alcohol aguas porque puede recaer y es más nocivo el alcohol que muchas otras drogas y sustancias, incluyendo el cigarro. Yo estoy consciente de eso. Yo en su momento le comenté a mi mamá que yo tenía que ser constantes, porque es un grupo de autoayuda, ¿no? Donde yo tenía que ir diario a mis juntas. ¿Y sigue siendo? No, mi madre no me dejaba. Era muy insistente en que al principio yo no podía salir de la casa. ¿Cómo no te voy a dejar? No te deja hacer nada. No, al principio no me dejaba salir. Al principio, cuando recién salí, no me dejaba ir a ningún lado. Era muy constante en sus comentarios de, te quiero aquí en cinco minutos, y si me tardaba un minuto más, ya pensaba mal de mí. A ver, ¿por qué crees que lo hacía? ¿Para tu mal o para tu bien? Bueno, yo quería seguir yendo a las juntas. O sea, era para mi bien, pero ella pensaba otra cosa. Yo sé que defraude su confianza, yo sé que defraude su confianza, ¿eh? Y estoy consciente de eso, pero si estoy haciendo algo por salvar mi vida, pues mínimo me hubiera dejado. ¿Pero qué estás haciendo tú? A ver, Jacqueline, no trates de manipular, porque hasta en eso te voy a dar la vuelta y te voy a traer para donde yo quiero traerte, que es enfrentarte con tu propia realidad, ¿ok? ¿Por qué estás faltando al trabajo? No estoy faltando, al contrario, trabajo horas extras. No, sí estás faltando al trabajo. Yo trabajo hasta horas extras. Llevas tres días seguidos que no has ido. Pues porque últimamente me he sentido más. ¿Ves cómo sí? ¿Has faltado al trabajo? Sí, porque estoy trabajando muchas veces turnos extras. Espérame, es que mira, ya no digas tu mamá, que tu mamá, de verdad, las mamás, quienes seamos madres, me entenderán perfecto, no quieres que a tus hijos les den ni el sol. En verdad, los cuidas de una forma que dices, no quiero que nada me los toque, que nadie me los dañe, ¿no? Y si ya sabes que tu hijo o tu hija tiene una debilidad, menos vas a querer la más mínima posibilidad de que tu hija recaiga, como en tu caso, en las drogas. Ahora, si tú ya defraudaste a tu mamá, tú tienes que hacer un trabajo con tu mamá y no lo estás haciendo. Checa lo que estás haciendo. Abandonas a tu hijo con tu mamá, ¿ok? Cuando digo abandonar es porque es tu responsabilidad, no porque lo dejes ahí tirado, porque tu mamá lo cuida, lo baña, lo hace, pero no es su responsabilidad. Y tú le mientes a tu mamá, me voy a ir a trabajar, cuando no te vas a trabajar, te vas a otro lugar. Entonces, ¿tiene razón tu mamá o no de desconfiar de ti? No es que tu mamá no quiera que tengas otra relación. Si ella tuvo dos hijos de padres diferentes, a tus 21 años, ¿tú crees que tu mamá es tonta y va a decir, ay, no, a los 21 años ya mi hija acá está ahí pura y nada más se va a quedar. Pues casi casi porque ni siquiera aprueba la relación que tengo con mi novio. Toda amistad que yo tengo le parece mala. Este muchacho que acabo de conocer, pues, es una buena persona que le quiere y se preocupa hasta por mi hijo. Ahorita lo vamos a conocer, pero qué casualidad que ha coincidido que tu cambio de actitud, a raíz de que tienes una nueva pareja... Así es, así es. ...y tu irresponsabilidad están presentes. ¿Qué quieres que piense tu mamá? Claro que se va a poner los pelos de punta porque no quiere que nada ni nadie te dañe. Ese es el punto que tienes que entender. Tu mamá te ama y te ama tan imperfecta como ha sido y tan ingrata como ha sido desde que tu papá las abandonó. Te lo tengo que recordar, las abandonó también a ustedes dos. No fue un papá presente, ni responsable ni mucho menos. Entonces, ¿de qué te vas a hacer cargo tú? Voy a la pausa y regreso contigo. No se trata de juzgarte, Jacqueline, se trata de que reflexiones acerca de lo que tu mamá no quiere que vuelva a suceder contigo, ni nosotros. A mí no me gustaría que vuelvas a caer tan profundo como caíste anteriormente, aunque para allá vas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eduard. Eduard. ¿Cuánto tiempo tienes sin beber alcohol? Casi dos años. ¿Fuiste a un grupo de ayuda? Yo fui a un grupo de alcohólicos anónimos, posteriormente, primero estuve anexado, después nada más era de hora y media. Posteriormente también eran salidas a compartir a otros grupos y eso a mí me ayudaba. Ok. Posteriormente yo ya dejé de ir a los grupos, ya por mí mismo yo tomaba mis decisiones si tomaba o no tomaba, si me drogaba o no me drogaba. Si empezamos a ir a bailecitos, que una fiesta y con amigos y sabemos que va a haber alcohol y todavía no estoy reforzado en el alcoholismo, ¿para qué voy? Claro. Entonces, yo por esos dos años, pues la verdad he tenido a mi familia contenta, he estado mejor, ¿no? Yo soy mesero, ¿sí? Y en la meseriada se trabaja mucho con el alcohol. Tienen mucha tentación, ¿no? Tengo mucha, porque a mí me gustaba bastante el alcohol, ¿sí? Sí, pero puse las cosas en la balanza y yo mismo me pregunté, ¿de aquí hacia dónde me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 33 años. Estás muy chavo. Oye, bueno, ¿saliste de ese mundo? ¿Saliste de ahí? Salí del mundo de la alcohol. Tienes dos años limpio, digamos, sobrio. Así es. ¿Te permiten tomar una cerveza? Me permiten tomarla, pero la decisión está en mí mismo. Sí, pero ¿puedes tomar una cerveza sin que te lleve a otra cerveza y a otra cerveza y a otra cerveza? Y la verdad no le quiero jugar. Mentir o jugar. Sí, jugarle al que sí voy a poder. No quiero averiguarlo, me siento bien así, sobrio. Entonces, ¿para qué juego yo con una cerveza si no sé qué reacción voy a tomar? Yo sé que no se pueden tomar ni una cerveza. Porque al final del día la cerveza contiene alcohol. Bueno, sé que hay personas que han pasado también por rehabilitación como tú y como tantos que nos están viendo que les enviamos un gran abrazo. Que no les permite ni un chocolate envinado. Fíjate, porque tu cuerpo automáticamente reconoce que le estás dando alcohol y va a querer más. Es una droga, ¿correcto? Correcto. Pero bueno, muchísimas gracias por compartir. Y no caigas en la cerveza. Ni en una sola. Y por qué hice esta reflexión y con un ejemplo bien claro, pues tantas preguntas. Porque tú tomas cerveza con tu actual pareja en tu casa. Y no una, sino varias. Que eso es una de las varias cosas que le molestan a Guillermina. Así es, Rocío. ¿Por qué? He llegado a la casa y están tomando, Rocío. Y el niño ahí me lo ponen nada más que vea la televisión. Y ellos tomando en pleno fase, Rocío. Pues ya hace un niño, pues ve la tele, mamá. Ve, Rocío. Ve cómo me contesta, ve. O sea, te estás bajando con tu novio en frente del niño. Sí, ahí está. Ese día yo llegué al trabajo. Pero de ahí en fuera, no. Jacqueline, es que si lo hacen una vez, lo hacen dos veces o tres. No es cierto, es que solamente fue una vez y es lo malo. Pues yo no te veo. Jacqueline. Porque yo, porque yo me voy a trabajar. Hemos ido muchas veces al cine. Y nos pasamos bien. Jacqueline, para matar a una persona solo se necesita una vez. Ya no vuelve a revivir la persona. Ya pierde la vida, se acabó. Fíjate, por eso que has hecho, una sola vez te quitan a tu hijo. Así. ¿Por qué? Porque una madre que tiene que proteger, cuidar, velar por los intereses del niño, no solamente no lo está haciendo, sino que además lo está mal educando, mal guiando. O sea, cualquier cosa puede pasar con ese niño de cuatro años. Se le puede salir. Mientras está echando pasión, pues el niño se va. Pero solamente le dio un beso. O sea, ni siquiera es un falso. Le estaba dando un beso nada más. Qué vergüenza, de veras. Jacqueline, tenían alcohol y además alcohol al alcance del niño. Sí, la realidad es que creo que todos en algún momento nos hemos enterado de menores que mueren justamente porque... Congestión alcohólica. Ajá, porque toman, no saben lo que están haciendo, toman alcohol o incluso cuando las drogas están a su alcance, los niños se las comen y terminan muertos justamente por un segundo. Jacqueline, creo que estás siendo bastante inconsciente con tu hijo. Tú dices que eres una buena mamá. Una buena mamá jamás podría dar la contestación que tú le acabas de dar a Rocío de los niños que hacen ven tele, no, los niños no ven tele. Es parte de lo que obviamente pueden hacer, ver tele, pero no sientas a un niño a que vea tele todo el día. Si consideras tu nana, ¿no? Ahí está tu nana ahora. Y lo segundo, tan grave es que tú mantengas una relación amorosa o de índole sexual delante de un menor que está tipificado como perversión de menor. Con una sola vez que el menor... ¿Te quita al niño? Ajá, claro, lo pierdas porque no eres capaz de criarlo ni de mantenerlo a salvo de ti misma, que eres la mamá. Ahora, ¿y qué hago yo, Rocío? Pues hacerme cargo del niño. ¿Cómo se lo voy a dejar? A ver, ¿qué deberías hacer? Tú lo que has hecho es aguantar, Guillermina, y lo que deberías de hacer es denunciar y tomar acción, Adriana. Ya no estar en este papel de me creo o me he creído que yo soy la culpable de que mi marido me haya puesto el cuerno y por eso me abandonó junto con mis hijas. ¿Por qué es eso? Perdón, pero si una madre permite que el hijo o la hija la esté agrediendo una y otra y otra vez y trae una huella de abandono por parte del padre, se sienten culpables y responsables. Sí, desafortunadamente en este tipo de situaciones lo que vemos es que se ha dejado pasar todo lo que ha ido dañando a cada una, en este caso de las mujeres de esta familia, ¿no? Porque al final el abandono del esposo en una primera instancia bajo las circunstancias que fue y cómo se llevó todo lo demás, pues nos habla de un duelo que nunca se elaboró. Simplemente, bueno, lo viví, me dolió y yo sigo con mi vida porque hay que resolver y nos dejamos de lado. Y por el lado de sus hijas, pues se ve lo mismo, ¿no? Por lo menos en esta situación de no sé qué hacer con esto, no sé cómo transformar ni vivir mi dolor, me siento sola y entonces pues me busco una pareja, me embarazo, me caigo en las drogas y tengo este tipo de conductas impulsivas sin ningún límite, porque tampoco se han puesto los límites en la relación, en los roles parentales, que en este caso era solo de la madre. Entonces es muy necesario trabajarlo porque al final del día también para que haya una rehabilitación, pues tiene que haber apoyo del sistema y si es necesario empezar a renovar ese lazo, en donde sí haya confianza porque también se necesita dar la confianza de que se va a rehabilitar, si no tampoco va a suceder, pero con los límites y la estructura necesaria, cómo sí acudir a un grupo, sí seguir un tratamiento individual de todas maneras y evaluar si es apta para cuidar al niño como lo necesita en este momento y si no también buscar, lo ideal sería en conjunto la mejor opción, porque si no pues ya sería entrar a instancias legales. Claro. Yo quiero aclarar que mi mamá, nunca he contado como tal con su apoyo, en el grupo o sea le llegaron a invitar que fuera, o sea sí, pues porque me tuvo, pero ella tuvo la oportunidad de... Oye, espérame, espérame, te tengo respuesta. ¿Y qué me dices de tu papá, quien también te tuvo? ¿Y por qué no se hizo cargo? Porque mi mamá no lo dejaba verme, yo hasta que crecí tuve que buscar a mi papá para poder acercarme de nuevo. No, es verdad, no es verdad, si te dijo eso tu papá, invítalo a que tenga una plática con nosotros seria y que te diga en frente de nosotros la verdad, que sea honesto. Es muy fácil echarle la culpa a los demás. No, puede ser que sea verdad lo que está diciendo, pero no es la verdad. O sea, su papá le pudo haber dicho que es supermario y que las noches vuela, pero la realidad es que no tiene ni capa, ¿me entiendes? Ni lo ha intentado. Entonces, por Dios, tú ya eres una mujer, Jacqueline, aquí el punto es de que eres responsable. Por ejemplo, ¿por qué no has ido a trabajar durante tres días? Porque estuve una semana trabajando turnos extras para que hubiera más dinero en la casa y así poder sostener mejor a mi hijo. Porque vienen las inscripciones y tengo que pagarle la colegiatura y todos esos gastos. Sí, pero ¿y luego ya no trabajaste tres días? Es que la verdad me empecé a sentir muy mal. Después de ahí, pues, empecé... Pero no estabas en tu casa. O sea, si yo me siento mal, me quedo en mi casa y no le digo a mamá que me voy a trabajar y me salgo y me voy a quién sabe dónde. Y a mí me engaña, me dice que se va. En esas ocasiones sí estuve en la casa de mi mamá y de ahí en fuera siempre me la paso en el trabajo. ¿No? Sí. En todo momento. ¿No te acabas de enterar? ¿O no? Sí. ¿Te acabas de enterar que no ha ido a trabajar? A ver, ¿quién te dijo que no ha ido a trabajar? ¿Quién te dijo? Pues ahora que estuvo con el novio ahí en la casa, yo me enteré. Ella estuvo en la casa con el novio. Pues sí, pero también la semana pasada me la pasé trabajando. Y ella siempre me dice que te vas a trabajar y no trabajas, no te vas a trabajar. Sí trabajo, entonces ¿cómo te doy el gasto? Sí, yo sé cómo, pero todavía no es el momento. Ahorita es el momento de hacer pasar a Ángel, es novio de Jacqueline. Desde hace tres meses, hasta Adriana se me quedó viendo como dice... ¡Qué cacó! ¡Hartos haces bajo la manga! Adelante, Ángel, es novio de Jacqueline. Guillermina cree que Ángel la está mal influenciando. Es al revés. Adelante. Yo lo único que he intentado es estar para Jacqueline, cuidarla y procurarla. Pero su madre me juzga mal y me tiene en un mal concepto. Por eso no voy a descansar hasta que ella vea que el problema de mi novia no soy yo. No escuché el final por estar pendiente de otra cosa. ¿Qué dijiste al final? No voy a descansar hasta... Hasta demostrarle que yo no soy el culpable de lo que cree su hija. Ah, ok. Está bien. Pues es que a mí me hace creer otra cosa, Rocío. No, no es culpable. Y ahorita te vamos a decir por qué. Y es que mi mamá siempre se la pasa levantando falsas. Dice que él está mal enfrente. No, señora. Usted lo sabe. No. Él siempre ha estado pendiente mío. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Vives con tus papás? No, vivo solo. Ok. ¿Trabajas? Sí. ¿En qué? En una empacadora. ¿Igual que Jacqueline? Justo ahí la conocí. Bueno, a ver, Guillermina, o Ángel, el punto es no ponerte leal tú por tú a Guillermina. Guillermina ha pasado por lo que tus papás no han pasado. ¿Por qué no han pasado tus papás? ¿Has sido rehabilitado? No. ¿Has tenido problemas de drogadicción? No. ¿De alcoholismo? Tampoco. ¿Tienes hijos? No. Todo eso sí lo ha vivido Guillermina. Entonces, yo creo que para conocer el dolor de una persona hay que ponerse en los zapatos de esa persona y no juzgar, porque no venimos aquí a juzgar a nadie, no somos quién, así sea una persona muy cercana a nosotros, sino más bien entender ese dolor, entender o comprender por qué las reacciones de ciertas personas hacia lo que nosotros hacemos. Pero ella me juzga, ella me juzga mal, ella dice que yo... Yo lo he encontrado tomando en mi casa, Rocío. Para abrirle los ojos a Guillermina y por triste que parezca, porque aquí te vamos a pasar a traer, pues ni modo, Jacqueline, vamos a tener que decir que tú fuiste una persona que le ofreció cristal. Pero jamás le puse una pistola en la cabeza para que lo probara. Pero se lo ofreciste. ¿Sí o no? No. ¿No se lo ofreciste? No. ¿Te lo ofreció o no? Sí. ¿Hace cuánto? Hace como tres semanas en una fiesta que la acompañé. Lo cual quiere decir que aquí viene... O sea, si ya está feo el asunto, lo más feo de todo esto es que Jacqueline sigue mintiendo. Y Jacqueline no solamente tiene una adicción, como pensamos, en el alcohol, sino que ya recayó. Y esta recaída tan importante no solamente puede afectar al hijo, no solamente puede seguir afectando a la madre, sino que ya está afectando a otras personas. Y tú ya estás recurriendo a tomar cosas que no son tuyas, de ahí estás sacando dinero, para cubrir los gastos de su adicción. Porque si no, entonces, ¿de dónde voy a sacar? Entonces, si yo ya tengo una fuente de ingresos que me permite de ahí pagar lo que yo quiera, el alcohol o la sustancia o lo que sea, pues, ¿para qué voy a trabajar? ¿No? Estás muy mal, Jacqueline. Y en verdad, otra vez, ¿no te vamos a juzgar? Pero yo en ese momento, sí, o sea, yo en ese momento, o sea, sí fuimos a una fiesta y todo eso, pero aquí el comer... ¿De dónde sacaste el cristal? En esa misma fiesta, un amigo que conocía de antes, que me vendía vicio, me lo ofreció, me dijo, oye, ¿no quieres? Y pues, me dijo, no he vendido nada. Tu amigo, otra vez. Bueno, es un conocido, porque, o sea, ya no tengo relación con esa gente. Mira, puede ser tu amigo hasta Ángel. Independientemente de que sea pareja tuya. Porque un amigo o una persona que puede ser algo productivo en tu vida, lo que hace es decir... ¿Ya ves cómo está? Sí, ella está en broncas. Yo, pues, caí una vez, pero no más, ¿correcto? Es correcto, porque no me gustó, después del efecto no me gustó. El efecto secundario. Porque sentí en mi cuerpo, sí, no me gustó. Entonces, yo he tratado de ayudar a Jacqueline. Yo cuando voy a las fiestas con ella... Escucha, Guillermina. Yo cuando voy a las fiestas con ella, la cuido. A mí no me... O sea, he salido algunas veces con ella, pero a mí no me gustan las fiestas tanto como ella. Ella cada ocho días es de fiesta, fiesta, fiesta. Y a mí no me gusta. Yo voy y la cuido. Yo voy y estoy con ella. Pero ella, de verdad, hay veces que sí se pasa. Ya no controla su consumo. Se excede. Se excede de consumo de alcohol y empieza ya con las drogas. ¿Y hasta dónde llegan las fiestas de Jacqueline? Pues, o sea... Que pierde el sentido. Justo, empieza a tomar de más, además, y ya quiere... Se pelea, es agresiva, no. No, pues, baila, empieza a bailar, empieza a bailar con otras personas. Pues, porque quiero divertirme. Digo, puede bailar con quien quiera, pero obviamente, pues, o sea, se pone ya de incoherente, ¿vale? O sea, ella necesita la droga para divertirse. Parece, parece. Pero, o sea, no, yo no, porque, como te mencionaba, me lo dio a probar una vez, a mí no me gustó y yo... ¿No te puso una pistola para que lo probara? O sea, pero, o sea... O sea, yo creo que lo probara. Oye, Jacqueline, en ningún momento yo dije, o sí, público, obligaron a que lo dije, ok, entonces, otra vez, no vengas con el mismo. No, no se está victimizando. Dijo, me lo dio a probar. ¿Y para qué lo probó? No dijo, me insistió, ni me hizo marita de puerco. ¿Para qué lo probó? Pues, yo qué sé por qué lo probó, pero la curiosidad, gracias a Dios, no surtió buen efecto y no le gustó, o sea, la reacción secundaria de la sustancia, del químico. Pero a ti sí, ese es el punto. Tú dices que te rehabilitaste, tú te dices no adicta y estás hasta acá, de adicciones. Ese es el punto. Y sí estás corriendo un grave peligro de perder a tu hijo. Ojo. Y hasta de ir a prisión por andar haciendo cosas que no debes y que bien sabes, bueno, hasta tu tía ya sabe lo que haces, pero tu mamá no. Yo me la llevo por la derecha, yo trabajo y la ayudo a mi tía a limpiar su casa. Sí. Pues a menos que manejes, no creo. ¿Ya viste por qué yo desconfiaba de ella? Y tienes que seguirlo así. Y ella me diste la confianza. No con esa palabra desconfianza, pero sí no quitarle ojo porque sí no es una persona que le gusta decir verdades, pero no es desconfiar, al contrario. si lo que ella está adoleciendo es eso, pues hay que buscar la forma de confiar, pero que se vuelva a rehabilitar y hacer un grupo de apoyo impresionante. Pues entonces nos quedamos en que, Guillermina, te quitamos el velo de los ojos. Sí, o sea, nunca, o sea, yo nunca creí que... Nunca te imaginaste. O sea, yo, o sea, cuando la metí a la rehabilitación yo creí que estaba bien, yo sospechaba nada más, pero ahorita me estoy dando cuenta, ya lo dijiste, o sea, ya lo dijiste, estás mal, síguese lo mismo. O sea, yo estoy bien, yo no me he vuelto ni siquiera a drogar, o sea... Lo estás diciendo. A ver, recaíste y lo estás negando. Lo estás diciendo. O sea, sí tomo, pero no he vuelto a consumir cristal. ¿Hace cuánto tiempo te invitó el cristal? Hace tres semanas. Pero que yo se lo haya invitado no significa que yo consuma. ¿Ella lo consumió? No, yo estaba muy mal, entonces ella me lo dio y yo no estaba inconsciente para poderme dar cuenta si lo consumió. No tiene lógica. Si tú lo tienes, ¿cómo se lo vas a regalar a alguien más? Y eso te ayuda y eso te ayuda a que se te baje y era lo que yo buscaba. Si tú quieres... A ver, Jacqueline, a mí no me vas a mentir. Al final del día, pues la única que se está dañando eres tú. Y claro, estás dañando a tu hijo y estás dañando a tu mamá. Tú sabrás si admites o no que necesitas ayuda porque tienes que realmente salir de ahí. Ahora, si tu mamá ya había logrado dar un paso importante, pues tú ya diste como tres para atrás y no te va a servir de nada. Y si eso te está llevando a decir mentira tras mentira tras mentira tras mentira, pues al rato en el... Santa Marta, ¿no? Sí. En la cárcel. La realidad es que ahora como se está portando Jacqueline, sí es necesario, o sea, súper aconsejable y necesario que le retiren la guardia y custodia del menor. Pues porque está corriendo peligro. Un menor no puede estar con alguien que tiene adicciones porque la gente que tiene adicciones no es capaz de tener conciencia de sí, menos va a tener conciencia de un menor. No puede estar... Ella no puede resguardar al niño, eso es lo primero. Y lo segundo, Jacqueline, efectivamente, el que estés tomando cosas de los demás para consumir drogas, esa no es una excluyente de responsabilidad. Tú no puedes ir a un juzgado y decirle, pero es que yo consumo drogas y por eso, ante mi necesidad, voy y robo. Eso no existe. El robo es robo y vas a terminar en la cárcel. Pero yo no he robado, Rocío. Yo sí, en su momento, hace años, le robé a mi mamá y a mi papá, pero ya no lo he vuelto a hacer. Te voy a volver a hacer una invitación. No te creo. Y no te creo porque ya te investigamos. Entonces, checa esto. Suéltate el bait, por favor, Chimino. Es una vecina. Una vecina chismosa. Escúchala. No, no es chismosa. Es una vecina que se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. ¿Usted ha visto algún movimiento raro o extraño aquí en la unidad en la casa de Noticias? Sí, pues yo he visto a esta Jaqueline que viene a hacer aseo seguido. Pero ahora se me hace raro porque ya empezó a pintar la casa y a cortar el pasto. ¿Usted no ha hablado con ella o ya habló con ella? Ya hablé con ella y ella dice que no tiene intenciones de venirse para acá. Entonces, me hace raro que Jaqueline esté haciendo tanta remodelación como cortando pasto y pintando. Entonces, sí se me hace muy raro porque yo tengo entendido que Leticia no tiene para cuándo venirse acá. Entonces, no sé qué esté pasando. ¿Qué piense Jaqueline acerca de eso? A ver, cuando la vecina habla de yo ya hablé con ella, no se refiere a que habló con Jaqueline, sino que habló con la dueña de la casa. ¿Quién es la dueña de la casa? Es Leticia. ¿Quién es Leticia? La hermana de Guillermina, tía de Jaqueline, quien efectivamente tiene una casa en Tizayuca. Pero, ¿qué le dio el trabajo a Jaqueline para que la vaya a limpiar? ¿En qué momento a ti se te ocurre hacer esto? A ver, ponte la pantalla de la red social. Renta casa privada. Jaqueline es quien la está rentando en Tizayuca, Hidalgo. Dos secciones, segunda sección, tres, Estado de México, municipio de Tizayuca, dos recámaras, un baño completo, medio baño, sala, comedor, cocina, todos los generales de la casa, imágenes de la casa, se aceptan mascotas, claro, para ponerle el plus. Ya ves, Jaqueline. Y requisitos, un mes de renta más un mes de depósito. Informes, tu teléfono y Jaqueline. Eso sí está mal, o sea, yo, esa señora primero me está levantando un falso. No, 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 esto lo investigamos nosotros, te estamos levantando falsos, cuidado con lo que dices, te estamos difamando, o tú estás sintiendo. Sí, porque en su momento mi tía me dijo, es que quiero rentar mi casa, y yo le dije, ah, sí, te ayudo, si quieres a su casa. Ella te dijo que la rentarás. Sí, la quería rentar porque estaba vacía, o sea, tú le hiciste el favor a tu tía. Sí, exactamente. ¿Qué crees? Que mi siguiente sorpresa es tu tía y nunca te dijo nada. Ya ves. Adelante, es mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Eso es lo que sucede con una persona que tiene una adicción. Además, puede ser, Adriana, no sé, a ver qué tú, tú que eres la experta asociado con mitomanía. No, porque es una, lleva a la otra y es el cuento de nunca parar. Es una cadena que se convierte en una bola de nieve y después, para que la pares, a ver cuándo. Y esto es robo y allanamiento de morada. Ahorita les doy detalles. Bienvenida, Leti. ¿Qué te pasó? Tengo un, este... Esguince. Esguince. Uy, ¿te caíste? No, de la nada. Siéntate, mujer, por favor. ¿De la qué? De la nada. Ay, ¿qué dijiste? De la nadada. Dije, ay, ven, porque yo no nado. De la nada. Yo no nado. ¿Qué pasó, un dolor así? Desperté, caminé para ir a hacer algo de ejercicio y ya no pude encoger mi rodilla. Se me quedó así. Oye, mujer, tú ya sabes de esto. Sí, estoy muy molesta con esta. Porque... No te vayas a levantar de ahí mejor. Estoy muy molesta. Aunque estés molesta, aguántate la molestia, por favor. No te vayas a lastimar. Porque abusa de mi confianza. Así es. Eso es abuso de confianza. Eso es abuso de confianza, pero además... Ojo, señores, silencio. Ya fuiste a la casa. Ya, ya fui. ¿Y qué te encontraste? Pues me encontré con que ya la pintaron, ya cortaron el pasto y ya vive alguien ahí. Y ya vive alguien ahí. Gracias, tía. Ya vive alguien ahí. Escucha, sí vive una persona a quien tú le rentaste la casa sin autorización de tu tía. Yo no he rentado la casa, Rocío. Yo solamente voy, arreglo la casa así, corté el pasto, la pinté, porque estaba deteriorando. ¿Por qué? ¿Con autorización de quién? Ah, pues yo dije, pues si mi tía me está haciendo un favor en darme... ¿Por qué no llegas? ¿En darte qué? Si me está dando la oportunidad de trabajar con ella, o sea, de una chavita extra. Total linda, total linda. Ajá, pues o sea... Sin chamba ni nada, tú vas a ir a pintar la casa. Si trabajo precisamente con lo de lo... Por favor, escuchen. Con lo que yo gané extra en la fábrica, yo dije, ah, pues le voy a hacer unos arreglitos a la casa de mi tía como en agradecimiento. Y fue lo que hice. ¿Y qué dijiste? Yo me chupo el dedo. Te investigamos. Lo que estás diciendo no es verdad. Ese comportamiento es de un mitómano, porque ella ya se creó una historia alrededor de un objetivo. Y entonces, esa historia la va a seguir creciendo. ¿Y hasta dónde va a llegar esa historia? Hasta donde su imaginación llegue. Pero va a llegar un momento en que alguien le va a poner un alto. Y ese alto o ese lugar donde la vayan a poner no le va a gustar. Fíjate nada más cómo hasta con los ojos fijos me estaba narrando el cómo ella, por linda, agradecida y buena persona, le estaba haciendo un favor a su tía. Cuando ya investigamos todo y no es así. Cobró un mes de renta de depósito 3,500 y un mes de renta por adelantado a una persona que entró sin contrato, ojo señoras, por favor escuchen, sin contrato a un predio que no es de Jacqueline y que además, pues este, digo allanamiento de mora, mil cosas. Adriana. Sí, tenemos que recordar que los efectos de las drogas precisamente son que sí provocan cambios no solo en nuestras funciones y habilidades sino también estructurales, es decir, se modifica el funcionamiento del cerebro. Conforme más exposición hay a la sustancia, pues más efectos y más daño se genera y más memoria de la que hablábamos hace rato. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Sobre todo con las metanfetaminas, el cristal, este tipo de drogas de diseño, lo que pasa es que los efectos en el momento por supuesto son muy placenteros y por eso enganchan, si no, no sucedería. Esa es la trampa de la drogadicción que en el momento da mucho placer y una sensación de bienestar y cuando ya no se tiene pues evidentemente se hace todo lo necesario para volver a ese estado. Cuando ya ha pasado más tiempo el daño se va volviendo digamos más permanente y por supuesto que entonces vemos este tipo de reacciones. Muchas veces ya no se puede discernir la realidad de la imaginación o de lo que estamos creando que se vuelve una mentira y empiezan a vivir en la mentira porque ya no hay forma de revertirlo mentalmente en este momento y porque se vuelve un hábito también y obviamente después de una cuestión de adicciones se pueden desarrollar muchos trastornos como lo es la mitomanía o cualquier otro tipo de trastorno de personalidad que se puede presentar debido a todo lo que está ocasionando el efecto de las drogas. En el caso de las drogas de diseño es muy común que aunque se rehabiliten pase tiempo con los mismos efectos. Incluso hay casos que después de un año de no consumir siguen teniendo efectos como alucinaciones o impulsividad agresión este tipo de conductas delictivas tienen que ver con estos efectos. Claro, ahora se preguntarán ustedes bueno ¿y por qué Leticia no ha dicho nada? Pues porque Guillermina es su hermana de entrada y para acabarla pues está mal. Ahora se sigue tentando el corazón no nada más por Jaqueline. Pues sí pero ¿para qué? ¿Tú crees que le estás haciendo un bien? No, yo sé que no pero lo hago por mi hermana lo hago por mi hermana y le di la oportunidad a mi sobrina para que tuviera un poquito más de dinero pero está defraudando Pues ya viste que no exactamente está defraudando tu confianza. Te pregunto Ay, ya te pregunto Leti ¿qué piensas hacer al respecto? Porque al final del día tú eres la dueña de la casa de la propiedad. Pues yo quiero que me pague lo que ha ganado de las rentas que me pague. 7 mil pesos que es el mes de depósito y el mes de renta adelantado. 7 mil pesos ¿se los vas a regresar? Es que yo no tengo ese dinero porque yo nunca la he rentado o sea esa publicación la hice cuando ella me dijo que quería rentar la casa entonces yo dije ah bueno me empezaron a comentar a mandar mensajes pero como no tenía autorización en ningún momento la renté después una vieja chismosa le fui a inventar el cuento de que según yo ya la había rentado y cosa que no fue cierto. A ver, a ver, a ver tu tía ya fue a su casa ¿cierto o falso? Ya fui. Ok, ya viste que está rentada. Sí, vi que estaba rentada toqué la puerta me abrió una mujer que ya está habitando ahí que se llamara Selly se llamara Selly ¿cierto o falso? Falso porque yo no he rentado la casa. Mira, mira. Pero no, vas a la Selly, ¿no? Con los dos dedos chupándome aquí está a Selly a la que le rentaste la casa a ver si en su cara te atreves a decirle que no le rentaste la casa. Ahora, ¿qué quiere a Selly? Bueno, también quiere un absurdo pero a ver, adelante, por favor. Creen que me chupo el dedo o sea, en verdad fíjate nada más cómo está convencida y todo el discurso lo tiene bien aprendido, ¿eh? Ahora, ser mitómano es todo un arte. Bienvenida, Araceli. Es todo un arte, son personas sumamente inteligentes que le dan la vuelta a todo. Vives en la casa de Tizayuc. Sí. ¿Tú atendiste este anuncio a través de redes sociales? Sí, me siento estafada, Rocío. ¿Estafada por quién? Por Jacqueline. ¿Por qué? Porque me rentó una casa que ni siquiera era de ella. Sí. ¿Pero te dijo que era la dueña? Sí. Ok. ¿Te dio un contrato? No, no. ¿Y por qué no lo exigiste? Me trae vuelta y vuelta. Ok. Si te llegaran con un caso así, que sé que te llegan, Adriana, ¿qué se te haría más grave? que la persona sea amante del ajeno, que ya haya sido capaz por la mitomanía, las adicciones y demás de transgredir la ley a este nivel, andar haciendo, o sea, disponer de predios que no son suyos o la mitomanía o las drogas? Pues definitivamente... Lo más preocupante de esta situación es que hay un menor. Cuatro años. Entonces, definitivamente si esto llegara a consulta, pues hay una responsabilidad de ética en la que tendríamos que denunciar, ¿no? Al final, uno no quiere nunca verse envuelto en estas situaciones, pero la ética apunta a que tendríamos que denunciar no solo porque hay un menor de edad, sino porque hay delitos de por medio. En estos casos, digo, es difícil que lleguen así al consultorio por voluntad propia, por las características que estamos viendo. Generalmente, sería un acercamiento por parte de algún familiar y la recomendación siempre es, uno, buscar un abogado y dos, buscar la rehabilitación si van a hacer acuerdos con el familiar, porque en este caso, pues podrían hacer acuerdos internos, pero siempre se recomienda sobre todo ver por el menor, porque en esta situación es como cuando decimos que fue primero el huevo o la gallina, al final del día lo que se necesita hacer es rehabilitar al 100%, porque si no se lleva a cabo este proceso que no es entrar a una clínica y salir, lo difícil de la rehabilitación es después del internamiento. Mantenerse, como en toda la vida, ¿no? Así es. No es importante llegar, sino sostenerse. Lo que dicen los expertos en la materia es que la verdadera recuperación sucede posterior al internamiento, entonces ahí es en donde tendría que estar el compromiso de cambio de modificación de la persona, entonces lo primero sería recomendar salvaguardar al menor. Ahora, si tú no eres capaz de admitirlo, al final del día los adultos alrededor de este menor son quienes tienen que tomar decisiones para que entonces sea la ley quien ponga de por medio la rehabilitación de la persona. ¿quiere acusar de fraude? ¿Te sientes defraudada? Sí, defraudada. ¿Por Jacqueline? Sí, me estafó. Me rentó una casa que no es de ella. ¿Pero has vivido en ella? Sí, yo voy a cumplir un mes. Ok, o sea que esa parte, o sea, tres mil quinientos pesos de alguna forma de los siete mil ya los consumiste. Se podría decir que sí. El depósito está ahí. Sí. Pero, a ver, ¿a ti te interesa seguir rentando? Yo aquí metiéndome en lo que, bueno, sí me importa. Es que ella no es la dueña, Rocío. No, no, yo sé, pero sí te interesa seguir rentando la casa. Pues si podemos llegar a un acuerdo con la dueña. Espérate, primero, ¿te interesa rentar? Sí. Ok, ¿y te interesa ese monto que acordó Jacqueline? ¿Tres mil quinientos o te gustaría negociar? No, con ese me quedo. Ok, pero, pues tendría entonces... Me gustaría llegar a un trato con la señora y de acuerdo... Legal. Legal, de acuerdo a las condiciones. Por escrito con un contrato. Exacto. Todavía eres una descarada. Ay, habló la asesora de inmuebles. Ni porque estás estupada. Uy, deberías hacerme el favor. Nada más, el señor de la ley es por cierto de comisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace como una semana me abordaron unos tipos porque Jacqueline les quedó a deber un pedido y ya me iban a golpear. ¿Pedido de qué? No me dijeron, o sea, nada más dijeron un pedido y mil quinientos pesos que les tenía que yo pagar o iba a tener yo problemas. Me querían pegar. En ese momento yo los tuve que pagar porque, o sea, no era... O sea, ¿tú pagaste los mil quinientos pesos? Sí, sí, porque ellos me abordaron de una forma muy violenta. ¿Sabes qué me daría miedo, Ángel? Dime. Estar cerca de Jacqueline. La verdad, me daría a favor. Yo la amo, o sea, yo la amo aún así, pero yo no pensé que ella fuera así. Me siento muy decepcionado, Rosyame. ¿Amas a tus padres? Sí. ¿Y amas la vida? Sí. Ok, Ángel, hay personas que aunque las amemos tenemos que alejarnos de ellas. Pero yo no pensé que ella fuera así. Porque son tóxicas, no son personas que están a nuestro nivel y no me refiero a que seas de la high o no seas de la high y cosas así como hablamos. No, es simplemente tener los mismos principios, valores, honestidad, o sea, manejarnos de la forma más transparente. No debemos estar cerca de las personas que no están a nuestro mismo nivel. Yo pensé que existía la confianza y que me contaba todo, pero me vengo enterando. A ver, Ángel, yo ya te iba a contar a la tía que le dio la chamba. Ahora, esto se puede arreglar mediante un contrato legal que hay que hacer con los 7 mil pesos porque Jacqueline los va a tener que pagar. Pues, tendrá que pagarlos porque al final de cuentas, mira, Jacqueline fue como una, estaba pensando que es como una bomba que explotó porque está perjudicando a todos. A Ángel no se ha dado cuenta que él dice no me gustó, pues gracias al cielo que no le gustó porque si no, no sé cómo estaría ahora porque el cristal es de las dogas más adictivas que con una sola vez es suficiente para que no salgas más. Luego, respecto a la señora Araceli, viene aquí y dice es que yo no le renté. Entonces, si ella a su tía le dice yo no le renté, entonces está haciendo un despojo. Puede ser denunciado por despojo y ella tendrá que defenderse y decir no, no es cierto si me rentó, si le pagué, acreditar el pago y se vuelve un problema legal para ella. Para mucho. Y segunda, hacia la señora, pues al final de cuentas es un abuso de confianza. ¿Hacia Leti o hacia Guiñón? No, hacia Leti es un abuso de confianza porque bajo esa circunstancia ella se lo dio para que la cuidara, no para que la rentara y hacia su mamá y hacia el menor que es el más vulnerable, pues está violentando a su familia con sus adicciones y que aparte no es capaz de aceptarlas y responsabilizarse e intentar salir de ellas. En realidad ha dañado muchísimo. La única forma pues será hacer un contrato ya por escrito y que, o sea, tendrás que reconocerle la renta y vas a tener que reconocerle el depósito porque la señora no va a volver a pagar un depósito y a su vez, Jacqueline, tú tienes que comprometerte a pagar ese dinero. ¿Cuándo lo vas a pagar? Yo quiero que me responda. ¿Cuándo lo vas a pagar? Ahorita vamos contigo. Pues cuando lo tenga. ¿Cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo? ¿Y por qué no lo tienes? ¿En qué te lo gastaste? Pues porque... Última oportunidad. Sé honesta. Pues es que yo iba a ocupar ese dinero para pagar el paquete que pedí. ¿Qué paquete? Si a mí me... O sea, me iban a pegar... Le cobraron 1.500. Yo nunca te dije págalo. ¿Paquete de qué? O sea, ahorita me estás cantando tú las cosas. ¿Paquete de qué? ¿Para qué hacen las cosas? No te distraigas ni estés pensando en la respuesta. Quiero la respuesta ahorita porque así distraen. ¿Paquete para qué? Pues porque Kike en ese momento, mi hijo estaba enfermo y tenía que comprar pues... No seas mentirosa. Última oportunidad. ¿Paquete de qué es? Dilo. ¿Para qué sigues mintiendo? Pues sí, es que sí recaí en las drogas. Ok. Esa verdad es mejor que toda la bola de mentiras que estás queriendo construir en tu mente. Ya sabíamos, Jacqueline. Ahora, lo que debes hacer, en verdad, ya hazte cargo. Hazte cargo de ti. Nosotros podemos conseguir la clínica, pero quien no debe de sacarla de la clínica eres tú, Guillermina. Quien tiene que pedir la custodia del niño eres tú, Guillermina, por el bien del niño y por el bien de tu hija. Y hasta que ella no esté bien, no va a salir de ahí así de sencillo y simple. Ahora, acuerdos, contrato, la señora está dispuesta a rentar, ¿ok? Y tú le tendrás que pagar la renta a la señora. Pero yo ya le pagué a Jacqueline. Entonces, respóndeme, Jacqueline. Otra vez, la renta que corrió, ya corrió, ya viviste la casa. Pero yo dejé un depósito y una renta. 3,500. 7,000. ¿Eh? 7,000 pesos. A ver, estás haciendo malas cuentas. 3,500, ahí dice, 3,500 de renta y 3,500 de depósito. Le entregaste 7,000. 7,000. De los cuales 3,500 ya corrieron como renta. Entonces, quiere decir que hay un depósito de 3,500 pesos. Los 3,500 pesos, Jacqueline, se los tendrá que pagar a su tía. Exacto. Y ya tú sabrás como tía si condonas la deuda del mes de renta que ha estado viviendo la señora y a partir de ahí, o sea, tú saldrías con un golpe de 3,500. y a partir de hoy ya tú cobrarías la renta de esa casa. ¿Te parece bien ese trato? Sí. No, bueno, suertuda es, Jacqueline, ¿eh? Sí, porque... Mira, porque yo la quiero mucho y le he ayudado siempre, le di trabajo y lo hago por el niño, lo hago por mi hermana. Mi hermana no tiene la culpa de estar... La oportunidad que te está dando tu tía de que le pagues los 3,500 pesos. ¿Cómo? No sé, módicas cuotas de 500. Yo que sé cómo se van a arreglar, pero arréglense. Y mujer, nada de qué muere. No, no, no. Cuando menos que pague la mitad de lo que ella recibió. No te estoy diciendo que te pague todo que debería y hagan un contrato entre ustedes para que tú te puedas quedar a vivir ahí. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece justo el trato? Sí, sí. Tú no perdiste. Yo ya no me voy a dirigir con ella entonces. Ok. Jamás. Te tienes que dirigir con la dueña de la casa y quien te va a demostrar mediante escritura que es la dueña. Nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Con contrato en mano. Con contrato en mano, como debe ser legalmente. Estoy de acuerdo. Perfecto. Gracias por haber venido, Ángel. No sé qué piensas hacer. Yo voy a que entre rehabilitación y yo la voy a seguir apoyando. La apoyas. Quizá nuestra relación tenga que tener una pausa. Pausa. Pero yo la voy a seguir apoyando. Voy a estar ahí con ella porque yo en serio la quiero. Quiero mucho a Quique. O sea, voy a estar con ella. Voy a estar con ella apoyándola y pues hasta que termine su rehabilitación. Sin arriesgarte tú. Sin arriesgarme. Cero cerveza. Cero cerveza. No puedes acercarle. El resto de su vida, una cerveza. Y droga, ni verla. ¿Ok? Ok, Rocío. Prometido. Prometido. Pues gracias por haber venido. Ojalá que realmente aprecies lo que se está haciendo por ti, que es mucho. Tu familia no solamente te está prácticamente perdonando, sino que te está apoyando para que te rehabilites. Y no más mentiras, Jacqueline. Acuérdate. Es una gran oportunidad la que tienes. Tienes 21 años. Un futuro tan brillante como tú lo quieres hacer. Ojalá que sea un futuro promisorio y muy grande. Gracias, Irma. Gracias, Adriana. Y gracias, público. Siempre con estos temas hasta suspiro al final. No sabe usted el desgaste energético que conlleva estar dos horas aquí tratando de solucionar asuntos que no son nuestros, pero que al final del día pues sí nos afectan y repercuten como sociedad. Y bueno, si estás en una de estas situaciones y cuando sientas que no puedas más, recuerda, hay dos cosas que tienes que aprender. Lleva tiempo, pero si te pones en manos de las personas correctas, lo vas a hacer. Ser persistente y resiliente te va a llevar finalmente a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que mereces. no te conformes con menos. ¿Qué creen que sigue? Una mujer destruyó a mi familia. Una hora más porque usted lo pidió, ellos lo eligen. Pero aparte le pegan, ¿eh? Le pegan al tema. Que Dios los bendiga, señoras y señales, y mañana programa fresquecito nuevo de paquete de la casa cinco y media de la tarde. Aquí los estoy. El bebé con sus ojos es toda una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!